Yo creo que ninguna banda terrorista del mundo estaría orgullosa de que los encargados de enaltecerles fueran unos titiriteros, ¿sabes? Yo creo que la banda no, no. Esa gente como, Gora Alcahecha, Gora... Y yo me imagino gente de esta que diciendo, no, esto no, por favor, esto no es lo que queremos como organización, de verdad. Los principales interesados en que esa gente hubiera seguido en prisión era esta. No, no lo suelten porque nos están jodiendo en la puta vida. Y era todo loco porque que unos titiriteros fueran los encargados de enaltecer a ETA, pienso que ya era una victoria para el Estado Democrático. Y el Estado Democrático, en vez de premiarles, les encierran la cárcel. Que eso es lo que le queda a ETA, en realidad, bueno, buena señal. Exacto. Era un triunfo el Estado Español.